Hola, soy Eduardo Sacheri, escritor, guionista, profesor de historia en orden indistinto. Yo creo que los seres humanos intuimos, sabemos, tememos y padecemos que la vida es confusa, ardua, inexplicable muchas veces y nos cuesta mucho encontrar un sentido a lo que vivimos. Y creo que los seres humanos también hemos inventado las historias, los cuentos, las narraciones, ni más ni menos que como un intento de explicación del mundo. Creo que las personas nos contamos historias para darle sentido a lo que sucede, para ponernos desde otra posición, salir de nuestro lugar específico del mundo e intentar ver la vida desde otro lado. Pero necesitamos narrarnos, necesitamos contarnos nuestras vidas o las vidas de otros o vidas ficticias para intentar encontrar sentidos a nuestras vidas, a nuestros deseos, a nuestros temores, a nuestros fracasos, a nuestras pérdidas, a nuestras aventuras y hasta nuestros triunfos. Yo pertenezco, creo, a esos escritores que descubren tarde su vocación. Si es que la he descubierto, cosa que todavía no tengo del todo clara. Quiero decir, hay gente que escribe desde la niñez o desde la adolescencia. Yo no pertenezco a esa parte de los escritores. Sí pertenezco a esa multitud que amamos leer desde la niñez. Yo me defino más como lector que como escritor. Si hay algo vinculado con los libros y las historias que me acompaña desde la niñez, es la lectura, no la escritura. Bueno, siento que me puse a escribir casi por accidente, por casualidad, entendiendo como accidente el hecho de que no me propuse convertirme en un escritor profesional, ganarme la vida escribiendo libros o guiones de películas, en absoluto. Las primeras cosas que escribí, las escribí cuando tenía veintitantos años y estaba intentando procesar sentimentalmente el hecho de prepararme para convertirme en padre mientras todavía tenía que terminar de hacer el duelo de las pérdidas del mío. Una pérdida lejanísima en el tiempo porque había acaecido cuando yo tenía diez años. De hecho, lo primero que escribí fue una carta de mi padre, no fue una ficción. Pero fue tan benéfico el impacto que me produjo redactar esa carta imposible. Fue tan bueno esto de sacar de mí un duelo, un fantasma, un dolor, una duda, una pregunta, y ponerla en un papel que sentí que de ahí en adelante era una tarea catártica que me iba a servir de ahí en adelante. Por eso, a partir de los veinticinco o veintiséis años, fue que empecé a inventar historias. Entonces, inventar historias además me permite operar desde la libertad de mi timidez, de mi sigilo, de mi secreto. Quiero decir, en mis historias yo hablo de lo que me pasa, de lo que siento, de lo que deseo, de lo que temo, de lo que odio, pero lo hago ocultándome en la ficción. Y por eso, hoy con 52 años, pienso cómo seguirá mi vida en cuanto a la escritura. Desconozco, como creo que desconoce cualquiera, si seguirá publicando libros o no, si se venderán esos libros o no, pero lo que sí sospecho es que mientras viva seguiré escribiendo. Pero no porque viva de esto, sino porque va a seguir siendo una manera de lograr un equilibrio emocional que de otra manera creo que me costaría obtener. Además de mi carrera como escritor, mi trabajo como tal, mi otro trabajo es ser profesor de historia en lo que en Argentina llamamos colegio secundario, liceo, instituto, bueno, no sé cómo se llama en cada país, pero con adolescentes de 16 o 17 años. Hace algunos años dejé mis clases en la universidad y me quedé solamente con estas clases. Me preguntan a menudo por qué lo sigo haciendo, por qué no me dedico exclusivamente a mi tarea como escritor. Y mi respuesta más básica y creo que más genuina es porque soy profesor de historia. Estudié un montón de años en la universidad para dar clases, para enseñar aquello que yo había aprendido. Porque me parece que es un trabajo importante que compartamos lo que sabemos. Me parece que es un trabajo útil enseñar. Útil en el mejor de los sentidos. Todo trabajo es útil. Desde que permite llevar un plato de comida a una mesa, todo trabajo es útil. Pero un trabajo en el que sentimos que de cierto modo hemos mejorado la vida de otro, me parece que es todo un privilegio. Y creo que enseñar, bueno, incluye ese privilegio cuando hace más o menos 10 años, a partir de todo lo que significó el secreto de sus ojos en cuanto a su éxito, su masividad, me permitió a mí eventualmente pegar un salto profesional y dedicarme exclusivamente a la escritura, cosa que no es habitual, que uno pueda tener ese lujo. En todo caso, debí plantearme si quería o no combinar ambas profesiones o quedarme solo con lo de la escritura. Y la verdad que fue muy fácil de resolver para mí porque es un trabajo que disfruto y además me parece que es un lindo complemento, pensando lo del modo más egoísta del mundo, me parece que es un lindo complemento para un trabajo tan introspectivo, tan ensimismado, tan silencioso y tan metido para adentro como es la escritura. La docencia es pura apertura, pura conexión, puro contacto, puro establecer un puente intelectual y afectivo con otras personas. Entonces, insisto, desde el punto de vista de lo que a mí me conviene, creo que dar clase me propone un equilibrio que para mí es absolutamente beneficioso. Yo creo que más allá de lo múltiple que resulta hoy en día la noción de educación y de enseñanza y de fuentes de educación, quiero decir, hace 100 años quien te educaban eran exclusivamente o casi exclusivamente tu familia y tus profesores. Hoy en día las personas aprenden de un montón de fuentes muy diversas y eso podría dar pie a pensar, bueno, tal vez el lugar de quienes enseñan ha perdido importancia y yo creo que no. Me parece que personas que dedican su vida a aprender para poder compartir lo que han aprendido me parece que sigue siendo importantísimo como modelo de conexión y como modelo de algo que tiene valor. Personas que se dedican durante años a aprender para compartirlo, lo que está dándole es valor a aquello que aprendieron y a la vocación de decir, bueno, yo me dediqué durante años a aprender esto y ahora me dedico a compartirlo con ustedes. y me parece que en una época de aprendizajes múltiples y sobre todo de fuentes múltiples de aprendizaje que haya personas que se especializan en buscar jerarquizar esos conocimientos y esas fuentes de conocimiento y decir, aprendamos de acá, aprendamos críticamente de allá, separemos la paja del trigo en tal o cual fuente me parece que es algo que sigue siendo extremadamente valioso. Muchas veces los profesores insistimos, los adultos en general y los profesores en particular insistimos en lo importante que es leer, que nuestros alumnos lean y por detrás de esa recomendación, ese deseo, esa casi necesidad, creo que compartimos la intuición de que quien lee posee más herramientas para comprender la realidad, ni más ni menos, para operar sobre la realidad. Creo que la lectura te abre el mundo. primero porque te aproxima a otros mundos distintos al propio y además porque te llena de palabras. No hay otro modo de apropiarte de palabras nuevas si no es leyendo, porque esas palabras nuevas en su contexto es común no las entiende, uno no entiende las palabras en abstracto. el diccionario es una muleta imperfecta en el sentido de que aunque estén las definiciones acercarne esas palabras solo se logra leyendo, encontrándolas dichas utilizadas, siendo de provecho en algo que alguien está escribiendo y bueno y cuantas más palabras conocemos en más cosas podemos pensar es así de simple cuantas más cadenas de conceptos somos capaces de elaborar más profundo y más diverso y más complejo es nuestro pensamiento y la lectura es clave para generar eso aunque no lo digamos así tan detalladamente cada día en cada una de nuestras clases los que amamos la lectura y los que amamos la posibilidad de intentar contagiar ese amor creo que operamos con esa convicción de fondo para mí la pasión como tantos otros conceptos humanos es compleja en un sentido la pasión es como un fuego una energía indómita que tenemos en el alma y es el combustible que quemamos para hacer las cosas no solo para hacerlas sino para desearlas y para y para luchar por ellas y para y para insistir y para porfiar buscando ni más ni menos que nuestro deseo es es eso es el fuego que gastamos persiguiendo nuestro deseo pero al mismo tiempo tengo mis ¿cómo decirlo? mis dudas con respecto a la pasión o tengo mis objeciones en todo caso a veces veo en los medios o en las personas una defensa un tanto ingenua de la pasión un indulto absoluto a la pasión como si toda pasión fuese buena como si toda pasión fuese legítima y yo no estoy tan seguro en el sentido de que la pasión también te puede conducir al fanatismo también te puede conducir a la violencia también te puede conducir a la negación del otro y de los deseos y de las necesidades del otro creo que la pasión es esto un fuego profundo casi animal que nos habita y que está bien que nos habite pero creo que por algo tenemos también una cabeza que funciona como una esclusa que decide o debe decidir cuánto se abre y cuánto se cierra por respeto a los demás y por respeto a uno mismo en mi caso creo que mi literatura en general se nutre de mi vida cotidiana de mis geografías de la gente que me rodea de los hábitos que han poblado mi vida y el fútbol es uno de esos ámbitos es el juego que más me gusta es en eso no me distingo de muchas otras personas y fundamentalmente de muchos argentinos creo que un juego tiene la particularidad de reproducir la vida en pequeña escala simplificada la vida es compleja contradictoria confusa los juegos no en los juegos hay unas pocas reglas que cumplir y una metáfora sencillísima ganar es vivir perder es morir y hay tres o cuatro mecanismos para lograr una cosa o para padecer la otra y en ese sentido los juegos cualquier juego y el fútbol es un juego permiten me parece sacar afuera instancias muy complejas de de nuestro pensamiento de nuestros deseos de nuestras vidas y vivirlas de modo simplificado muy a menudo se dice al menos aquí en Argentina que las personas cuando juegan al fútbol se transforman yo no creo que se transformen creo que se exhiben que nos exhibimos no digo tampoco que lo único que seamos sea eso que aparece cuando jugamos ese desborde esa emocionalidad absoluta pero eso que aparece forma parte de nosotros para mí el fútbol es esa esa puerta que conduce hacia la profundidad de mí mismo y hacia la niñez pero no la niñez entendida como simplemente esta cosa de esta cosa naif de lo bello que fue ser pequeños sino la niñez en el sentido de sentir las cosas con muchas menos mediaciones con muchas menos inhibiciones jugar al fútbol seguir a un equipo de fútbol que en mi caso es independiente el que más copas libertadores de América tiene dicho sea de paso es eso es volver a un ámbito muy genuino de contacto conmigo mismo hay todo un debate al menos aquí en Argentina y sospecho que debe ser más amplio en cuanto a esto de si el fútbol es una materia artística o una materia literaria legítima hay un prejuicio evidente que tiende a menospreciar al fútbol como una cuestión carnavalesca populachera menor vulgar y sin embargo creo que si la entendemos como un fenómeno cultural a través del cual afloran perspectivas profundas es una materia artística o literaria tan fecunda como cualquier otra y de hecho pienso en autores argentinos como Roberto Fontana Rosa Osvaldo Soriano o de pensando en Uruguay en Horacio Quiroga en Benedetti en Eduardo Galeano hay toda una tradición de una cultura que al mismo tiempo digamos personas de alta cultura y de enorme trabajo literario que al mismo tiempo dijeron el fútbol merece un tratamiento intelectual y narrativo y creo que los que venimos después nos beneficiamos de esa apertura al menos parcial no abonamos un terreno estéril sino nos movemos en un territorio ya transitado por estas figuras de renombre y pensando esta cuestión de lo que emerge lo que lo que el fútbol puede ser como conducto hacia otras cosas más profundas cuando en el secreto de sus ojos con Juan José Campanella teníamos a nuestros protagonistas teniendo que buscar una aguja en un pajar un asesino prófugo en la Buenos Aires de 1975 y sin pistas el hilo de la pasión fue el que encontramos para tirar de hecho la escena en la que Guillermo Franchella en un bar de borrachos le dice al personaje de Ricardo Darín uno puede cambiar de todo de cara de casa de religión de mujer de Dios pero hay una cosa que no puede cambiar no puede cambiar de pasión y ahí nos vamos a la escena esa famosa del estadio y de la persecución en el estadio lo que propone el secreto de sus ojos es la pasión es una cárcel la pasión es una cárcel que nos gobierna y por eso vuelvo a lo que decía antes la pasión no es algo bueno bello constructivo y ennoblecedor o no solo lo es también puede ser el peor despliegue de la bajeza más abyecta que haya en el ser humano yo siento que una sociedad sin educación sería un muy mal lugar para vivir porque sería precisamente una sociedad de puras pasiones de puros deseos desenfrenados donde los más débiles serían los que pierden donde los más fuertes los más enérgicos los más violentos los más ricos tendrían vía libre para imponer ese deseo sobre los demás me parece que la educación es justamente lo que pone lo que pone Cotto a los egoísmos más desenfrenados los que la educación es la que instala un principio de racionalidad de equilibrio de orden discutible mejorable revisable pero pero orden armónico de alguna manera que que el puro imperio de la pasión solo destruiría y haría mucho más difícil la vida de la mayoría a veces me pregunto si esta crisis realmente nos podrá dejar algún tipo de enseñanza por un lado pienso bueno es algo tan global tan enorme tan profundo tan imprevisto que necesariamente tiene que marcarnos de alguna manera por otro lado en contraposición tiendo a pensar que la inercia del ser humano es muy fuerte tan fuerte que tal vez cuando dejemos atrás las cuarentenas y la pandemia ciertas ciertas formas de conducirnos ciertas maneras de ver el mundo vuelvan a imponérsenos como como otro hora en ese difícil equilibrio o en esa duda que tengo si creo que al menos todo esto que estamos viviendo seguro que nos permiten recordar al menos lo lo absolutamente provisorio que es todo equilibrio de la vida todo todo acuerdo entre los seres humanos que formamos una sociedad y la vida misma es absolutamente frágil provisoria y sometida a fuerzas inesperadas y rotundas todos los todos a la vida a la vida o a Gracias por ver el video.